Nosotros empezamos la campaña a partir del 1 de septiembre. Esta campaña se extiende hasta el 31 de octubre. Es contra la rubiola, sarampión y poliomielitis. El grupo etario que estamos convocando es de los 12 meses a 4 años. Bueno, la cobertura, digamos, es baja. Nosotros lo que necesitamos es convocar, digamos, a los niños estos que nos están faltando para que se apliquen la vacuna. El lugar donde deben acudir sus mamás con los niños es aquí, únicamente al vacunatorio del hospital. ¿También puede ser en los centros de salud de los barrios? Sí, sí. Están abiertos los vacunatorios en todos los centros de salud. Tenemos 11 centros de salud, 13 en Plaza Winkel y los 9 restantes en Cutralcó. El horario es de 8 de la mañana a 16 horas. Y se extendió, digamos, en el hospital acá, el vacunatorio, desde las 8 de la mañana a 18 horas. Se extendió dos horitas más. Nos decían que la concurrencia es baja. ¿En qué condiciones se deben presentar los chiquitos? Me refiero, si están quizás con un cuadro de gripe, de resfrío, ¿pueden traerlos igual? Sí, lo único que impide no colocar la vacuna es si tienen vómitos, diarrea o fiebre. Pero con tos, con mocos, los chicos se pueden vacunar igual. Tienen que traer la libreta y venir al vacunatorio. Vamos a hacer hincapié en que esta campaña no se traslada a jardines, guarderías y demás, sino que únicamente se realiza en las áreas de salud. Sí, se realiza en los centros de salud, acá en el vacunatorio, pero también concurrimos a las UAF, a las salitas de 2, 3 años a vacunar. Y va a haber un puesto móvil que también va a estar en el centro para vacunar a todos los chicos que, bueno, se acercan a las instituciones de salud y se los vacune donde están en la plaza, caminando, paseando con su familia por el centro de Cutrerco. ¿La colocación de estas vacunas puede generar un poco de fiebre o algo por el estilo, alguna reacción? Puede ser. Nosotros siempre decimos que por ahí no, porque son vacunas virales, pero eso depende del organismo de cada uno. Y lo que te quería comentar del tema de los jardines y las UAF, eso ya se hizo en septiembre. En septiembre ya hicimos todas las UAF y todas las salitas de 3 y 4 años. El grupo que a nosotros nos está faltando hoy para aplicar la vacuna es de los 12 meses a los 2 años. Ese es el grupo, digamos, que nos falta. Y del puesto móvil que habla Claudia, se va a hacer, digamos, un puesto móvil el sábado y domingo. Vamos a estar en la calle Roca, en la plaza San Martín y en la plaza Integración, para ver si pueden ahí concurrir. Y en la semana vamos a ver si podemos hacer alguna actividad, digamos, en otros barrios, para que concurran ahí a vacunarse. O sea que tienen todas las posibilidades para llevar a sus niños, digamos, a vacunar. Insistir en la importancia de que todos los chicos cuenten con estas dos. Sí, sí, son dosis adicionales a, digamos, a las del calendario nacional. Es una campaña y tenemos que hacer hincapié de que dura hasta el 31 de octubre.